¿Al agua también o no? ¿Al agua del hombre loco? ¿Al agua y el premio? ¿Al agua y el premio? ¿Al agua? ¿Al agua? ¿Al agua del premio? ¿Se fue? ¿Es el que gana? 37 ¡Al agua también! ¡Wilson Pereira! ¡El Macho! ¡El Macho! Le espera, le va por la...